Hola a todos. No sé por dónde empezar, o bueno, sí, por el principio, es una obviedad. Pero quiero decirles que no puedo ocultar mi preocupación por la cantidad de rumores y murmuraciones que han circulado en los medios digitales sobre mi situación financiera. Es impactante la cantidad de cosas falsas por demás que se generan hoy por hoy en Internet. Nadie se salva. Es cierto, he recibido varias propuestas laborales desde mi salida de televisión, pero créanme, decidí tomar un camino diferente. Creí en mí mismo y decidí darme la oportunidad de dedicarme a un trabajo periodístico distinto, digamos. Uno que me permita, entre otras cosas, ser dueño de mis proyectos, de mi tiempo. Y también de mi marca. Puedo decirles con mucho orgullo que estoy en el sitio en que siempre quise estar. Me lo soñaba, la independencia. No ha sido fácil, obviamente, pero me he rodeado de un gran equipo de talentosos colaboradores. Y estoy trabajando en varios proyectos personales que me apasionan mucho, me retan, me hacen sentir que hoy estoy más vivo y vigente que nunca. He descubierto que si en redes, otros medios digitales explotan mi nombre para sumar likes y aumentar su tráfico de usuarios, pues, ¿por qué yo no podría hacer lo mismo diciendo la verdad sobre mí mismo y sobre muchísimas otras cosas? Pues, es en la que me metí. En esas estoy. No estoy quebrado, como dicen muchos. No estoy buscando trabajo en realities. Estoy en un momento fascinante de mi vida. Estaba disfrutando de mi hogar, valorando el tiempo de calidad junto a mi familia y enfocado, ojo con esto, en guerrear cada día para alcanzar mis propósitos y mis objetivos. Esto de ser independiente, pues, es mucho más desafiante y claramente implica no estar desemplegado. No me arrepiento ni por un momento de haber tomado la decisión que tomé. Estoy feliz de estar trabajando en estas cosas que me apasionan, construyendo mi propio nombre, mi propia marca, siendo naturalmente fiel a mis ideales. Pero quiero dejarles clarísimo a todos que no me he quebrado ni mi carrera ha terminado. Pero, al contrario, esto es solo una nueva etapa en mi vida. Se los juro, yo quise estar aquí. Y es una oportunidad para creer y reinventarme. Estoy seguro de que lo voy a lograr. Y, sobre todo, con el respaldo y apoyo y cariño incondicional de muchísimos de ustedes. Tengan la plena garantía y seguridad de que seguiré trabajando ardua y persistentemente para alcanzar mis metas, para hacer las cosas periodísticas que siempre han sido mi caballito de batalla, el ciudadano de a pie, la gente. Gracias por su atención, por su apoyo. Y espero que me sigan en mi canal de YouTube, que, por cierto, va a mil. Le puse disciplina y juicio hace tan solo un par de días y ya me he casi triplicado en número de seguidores. De Instagram voy volando. Pero no es suficiente. Hay que seguir y seguir sumando. Y quiero que sepan una cosa. Cuando quieran saber algo sobre mí, no caigan en la trampa y el juego de las especulaciones de muchos medios digitales que solo buscan atrapar su atención y distraerlos. Yo seré el primero en comunicarles cómo voy, cómo me está yendo, qué ha pasado conmigo. Cuenten con eso, como siempre han contado, para contarles lo que pasa en Colombia y muchas otras partes del mundo. Gracias a todos por estar siempre pendientes. Y de verdad que para mí es un placer estar aquí y estar dándoles más y nuevas noticias. Bueno, sobre mí mismo. Chao, un abrazo.